qué tal amigos de motomundi tv el día de hoy te vengo a presentar el guante modelo steel pro la evolución dentro de la gama racing de la marca italiana dainese un guante que vas a encontrar en todas las tiendas motomundi y en motomundi.cl antes de comenzar con el vídeo review te invito como es habitual a que si aún no estás suscrito al canal lo hagas siempre con alarma que activen la campanita de las notificaciones para así no perderte de ningún contenido hay vídeo review de motocicletas vídeo de viajes de motocicletas y también review de productos como éste que puede ser de gran utilidad si estás buscando información o si deseas realizar una compra online sin equivocarte y yo lo sabes todo esto y mucho más en un solo canal llamado motomundi tv al cual te invito a suscribirte con alarma el modelo steel pro es la última evolución dentro del segmento racing del segmento deportivo puro y duro de la marca italiana dainese es una excelente alternativa hacia que buscas un guante para uso dentro de la pista o alguno que otro paseo con tu moto deportiva o moto racing es un guante confeccionado 100% en cuero cuero de cabra muy flexible y muy resistente tanto los cortes como a la abrasión combinado con un kit de protección sumamente alto que destaca en este modelo de guante como por ejemplo ya lo ves acá en la zona de los nudillos y zona del dorso vas a encontrar insertos de acero inoxidable de ahí el nombre steel steel pro acero inoxidable en esta zona de la mano combinado con algunos insertos en resina termoplástica como se pueden observar acá en algunas falanges de dedos apoyado por poliuretano eso acá en la zona de la palma en la zona del canto de la mano vas a encontrar este slider de poliuretano el cual obviamente te va a ayudar al deslizamiento en caso de sufrir una caída se agrega este mismo material en la zona lateral de acá del dedo meñique complementando con una tecnología denominada distortion control la cual va a evitar la sobreextensión del dedo y también por supuesto que va a proteger esta zona de la mano luego ya de todo esto si aún te has quedado corto con las protecciones este guante cuenta con algunos absorbores de impactos ubicados estratégicamente en la zona de la palma y también en la zona del dorso e incluso en la zona de la muñeca la misión de estos absorbores de impacto es básicamente esta la que dice su nombre absorber la energía disipar la energía en caso de sufrir un golpe directo además de todas las protecciones activas que ya hemos visto se agregan algunos insertos de cuero tanto en la zona del dorso de la mano como en la zona de la palma esto para obviamente proteger por una parte pero por la otra también ofrecer mayor resistencia al desgaste y sobre todo en esta zona que va en contacto directo con el manillar y que presentó mayor desgaste de hecho acá se agrega también una lámina de goma de tpr esto con un relieve que va a favorecer al máximo control que pueda tener el piloto con el manillar de la motocicleta hablando de la comodidad y el ajuste este es un guante que la verdad se nota voluminoso y lo es sí sin embargo es bastante cómodo la verdad y eso se debe en parte tanto a su estructura como también algunos insertos elasticados con forma de acordeón que se pueden observar acá en zona de dedos ofreciendo una libertad de movimiento notable sobre todo el momento de presionar la maneta de embrague la maneta de freno y lo mismo que en la zona del dorso en la zona que posterior a la protección de acero en nudillos vas a encontrar este inserto elasticado que va a evitar cualquier tipo de rigidez que muchas veces ofrece el cuero en algunos modelos de guantes como se puede apreciar este guante cuenta con una estructura con forma pre curvada la cual imita la posición natural de los dedos y de la palma de la mano al momento de manejar la motocicleta esto claramente le da un plus en términos de comodidad ajustes este modelo cuenta con dos ajustes dos correas de hecho de velcro una en la zona de la muñeca y otra en la zona del antebrazo complementan a todo esto esta lengüeta de cuero la cual nos va a facilitar la postura del guante en lo referente al confort térmico este guante cuenta con micro perforaciones entre dedos lo cual va a favorecer a la ventilación una ventilación adecuada pensando que es un guante racing más enfocado para el uso en pista uso deportivo y no precisamente para uso en turismo hablando de la certificación este guante cuenta con certificación se conforme y european bajo la norma específica para este tipo de elementos me refiero con ello un guante técnico pensado para motociclismo recuerda el nombre steel pro de la marca dainese un guante que cumple a cabalidad con todos los ítems que uno como piloto busca que es comodidad por una parte pero también con protección sobre todo este tipo de guante que es un guante pensado para la competición donde lo encuentras en toda la red de tiendas motomundo a lo largo de chile a través de la página www.motomundo.cl donde además de ver el precio vas a poder revisar su disponibilidad como también la gama de colores sin más me despido mi nombre es Javier Valenzuela te veo en la ruta hasta un próximo review un saludo a los estrellas de tu guante que es un guante que el empleo se guarda en la ruta y